Hola frater, es una bendición compartir con ustedes, soy David Escarpeta y estoy aquí desde Houston para compartir este tiempo y bueno, les bendigo. Únanse, tienen tiempo todavía para que llamen a algunos familiares o compartan este link y compartamos un tiempo lindo en la presencia del Señor, especialmente en estos tiempos que necesitamos declarar alabanza y adoración de nuestros labios. No sé lo que estás pasando, seguramente, seguramente, afectado con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero hay unas promesas hermosas en la palabra del Señor y es que el Señor soplará su espíritu sobre nosotros. Así como en Ezequiel 37, el Espíritu Santo sopló vida sobre esos huesos secos, realmente necesitamos un soplo de Dios en nuestras vidas. Así que acompáñame un momento para que cantemos juntos al Señor. Una lágrima en la noche Una larga, larga espera Al mismo tiempo en el silencio Tu viento, tu viento, tu voz que sana toda el alma, el corazón Y se lleva el dolor Tú eres mi fuente Tú eres mi Dios, mi sanador Sopla, 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 sopla Espíritu Danos vida, danos luz Llena de esperanza el corazón Y volver a comenzar y volver a respirar Te anhelo Señor Te anhelo sobre todo Tú eres mi único tesoro Mi alma pide tu amor Clama por Dios Jesús Solo tú puedes darnos Esperas la vida y luz Tú eres mi fuerte Tú eres mi Dios, mi sanador Sopla, sopla el viento de tu amor Sopla, sopla Espíritu Danos vida, danos luz Hoy en esperanza al corazón Y que yo vuelva a comenzar Y que volvamos a respirar Solo tu aliento me llena Solo tu gracia me basta Yo me levanto por ti Que Guatemala se levanta Solo tu aliento nos llena Solo tu gracia me basta Y hoy me levanto por ti Me levanto por ti Y hoy me levanto por ti Sopla, sopla, sopla el viento de tu amor Hoy sopla Espíritu Y danos vida, sopla, sopla, sopla el viento de tu amor Y que yo vuelva a respirar Señor es nuestra oración en esta hora Creyendo y confiando que tú eres un Dios bueno Que haces las cosas nuevas Señor Y hoy juntamente Señor Con estas personas que están conmigo Señor Unidas, conectadas Hoy queremos declarar que hay algo nuevo Que tú harás otra vez en medio de este tiempo Yo quiero que tú que estás viendo Quiero animarte a que escribas A que chatees por un momento Y digas Dios lo hará otra vez Vamos Dios lo hará otra vez Gracias Señor Gracias Señor Tú lo harás otra vez Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Pero nunca me has fallado No, 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 no lo harás La espera terminará Sé que has vencido ya Pues nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Pues siempre has sido fiel Oh, 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 oh Cristo mi salvador Cúmreme con tu amor Y mi corazón te alabará Vamos si estás en casa y conmigo canta En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Oh, sí, siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Oh, 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 oh Oh, oh Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Y creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Y lo veré Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Y creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Amén Les bendecimos Gracias por estar conectado con nosotros Un gran abrazo David Escarpeta desde Houston Sigamos creyendo que Dios lo hará otra vez Adiós 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 Gracias.